Bueno, mi nombre es Juan Esteban Duque, soy diseñador gráfico de Motif y mi rol en Boco Short pues inicialmente fue crear la identidad del evento, es decir, la virgen, el logotipo, y en cada edición somos encargados de crear como la gráfica especial para cada año, para cada edición del festival. Entonces la idea de usar una virgen o una figura religiosa para presentar un festival de cine tiene que ver mucho con la historia de la misma Santa Lucía. Hay muchas historias alrededor de la figura de Santa Lucía, una de ellas es que para salvarse de un compromiso amoroso, para ser casada y para ella poder mantener su voto de virginidad y castidad, ella decidió sacarse los ojos y enviárselos a su enamorado porque su enamorado decía que eran sus ojos los que lo tenían perdidamente en el que ha sido por ella. Y otra cosa es el tema de la fe ciega, y es un poco una metáfora de la fe ciega en lo que uno hace. Aquellos que están dedicados a la producción audiovisual, a los cortos, al cine, para poderse dedicar a eso ni tan de una fe ciega. La figura original está representada de muchas formas, además porque hay muchas diferencias en las torturas que ella recibió, entonces se cuenta por un lado que le cortaban la cabeza, en otras historias se cuentan que le atravesaban el cuello con una espada, otras veces aparece con un ramito de una palma, otras veces con una bandeja con un par de ojos, pero siempre con los ojos abiertos. Un logotipo siempre tiene que ver con la sintetización de unas ideas y de formas para con muy pocos elementos lograr contar lo más que se pueda. La Santa Lucía de Bogos Shorts tiene los ojos cerrados, pero son los ojos sangrando. Es una virgen que está totalmente calma, con sus manos juntas, rezando, absolutamente tranquila a pesar de haber perdido sus ojos. Se hacen 25 estatuillas, cada estatuilla premia al ganador de los cortos de cada categoría en la competencia oficial. Aquí se pueden ver los rasgos principales que son la vestimenta, la indumentaria, que es como esa vestimenta totalmente solemne, la oreola que habla de su santidad y otro elemento son los ojos, los ojos sangrantes, pues que en la estatuilla no están presentes, son muy difíciles de representar en términos del material, pero que en el logotipo sí están y que son una representación de esa fe ciega. Entre las personas que siguen a Santa Lucía se habla de los enfermos, de los ciegos y eso es como en la tradición católica y cristiana, pero yo creo que a partir de que Bogos Shorts usa la imagen de Santa Lucía se podría decir perfectamente que es la figura religiosa de los cineastas y de quienes hacen cortos.